Bueno, aquí tenéis mis lojas caseras, ¿veis? Cacerilla abierta hasta ahí, que mirad qué rica. Mirad qué cosas muy ricas. Para que lo disfrutéis una tarde. Esta la metéis en la nevera y esto, mirad, mirad, que se le cae la crema pastelera. Qué rica. Bueno, buenas tardes, mirad. Mi mano. Todavía cojo cocidas, pero no tengo fuerza, ¿eh? No puedo, todavía no puedo hacer. Lo que yo quiero, todavía no puedo cerrarla bien, no tengo fuerza, pero bueno. Poquito a poco. Mirad, tengo aquí una cascara de limón. Una cascara de limón. Voy a coger un cazo. Y voy a hacer cremilla pastelera. Crema pastelera con sabor a canela. Mirad, ¿eh? Ahí. Voy a ponerla aquí. Qué bueno que la veáis. ¿Eh? Aquí. Hace calor engranar, ¿eh? Pero bastante calorcillo. Bueno, voy a echarle... ...primero la leche. No sé si echarle bien nata. A ver. Bien nata. Aquí no hay apenas ni nada. Aquí te voy a echarme una manita. Espera. Aquí, ahí. Aquí, ahí, ahí. Y ahí, ahí. Voy a coger la normal. Y la mancharon, charito, charito. Ahí. Mirad. ¿Veis? Ahí. Un medio litrillo. No voy a hacer mucho, ¿eh? Un medio litro. Ahí. Un medio litro. Porque aquí tengo que coger... Esto está la bariculla, ¿eh? Ahí. Vamos a darle caña. Porque esto se hace en una bolilla, ¿eh? Esto se hace en un momento. Vamos a sacar la maicena. Aquí. Yo la hago con maicena, ¿eh? También la podéis hacer sin harina. Que no tenéis maicena, la hacéis con harina, ¿eh? A ver dónde tengo la canela. Que esta es otra. Yo siempre... Ah, ya la tengo aquí. La tengo aquí. Ah, bien. Y no la tengo ni abierta. Tengo ahí que tenéis una con un... Con una boquita por ahí. Con un trocito de canela. A ver. Ay. Vamos a ver si puedo abrirla aquí. Es que todavía me cuesta trabajar aún. Ay. Vamos a coger uno. Uy. Esto está ahí a fuego flojo. No le voy a echar mucha, ¿eh? Pues que... Para que no tenga... Quiero que tenga un poquito de sabor. Pero no... Un sabor intenso, ¿eh? A canela. Con este palillo, tengo. Y así me queda... Suave de limón. Suave de... Suave de... De... De canela. ¿Eh? Así me queda suave de un dos y suave de otro. Ahora vamos a echarle... Unas cuatro cucharaditas de azúcar. Cuatro o cinco. Según ya os gustó. Como os guste, ¿eh? Esa es la cuestión de gusto. A ver, aquí. Vamos a echar a dónde. A dónde, a dónde. Ay, mirá. Ay, mirá. El trozo me duele aquí. Aquí. Tengo que tener un cuidado. Un... Dos... Tres... Y cuatro. Mirá, va a estar muy dulce, pues sí. Como a mí me gusta. Muy dulcecita. Que no queréis echarle a vosotros tanta azúcar, porque la echáis menos. Que de esa esta. Y ahora, mientras esto coge ebullición, esto vamos a ponerlo aquí. Vamos a coger un vasito. ¡Ustras! Aquí mismo. Vamos a echar. Vamos a echar aquí un poquito de harina. Y una cucharada de... Y una cucharadilla de maicena, ¿eh? Una cucharadilla de maicena. Ya os digo, lo podéis hacer también con... Así. Yo creo que así está bien. Un poquito. Para que tenga medio litro de... Debería se crece unas poquitas de milhoja. ¿Eh? O sea, menos. Lo mismo la agotada. Ya veremos. Voy a quitar de aquí. Vamos a coger una cucharadita. Esta cuchara. ¿Eh? Mirad. ¿Veis? Esto. Ahí. Ahí. Estupenda. ¡Uy! Me manchó. No pasa nada. Escucha tú que está ahí. Aquí. ¿Eh? Ahí. Que quede bien disuelto. Se disuelve. Que lo podéis hacer con harina, ¿eh? También, ¿eh? Así con. Con manga, así con todo el mundo, ¿eh? Ahora, vamos a mover aquí. Esto con un olor, chico. ¿Eh? Esto con un olor. Vamos. Que no veas tú. Cuando empiece a herir, cuando hierva un poquito, la coge y la... y la echo la de esta. ¿Eh? Y ya a fuego lentico, a fuego lentico la hago muy bien. Y la aparto, ¿eh? Y entonces voy a coger el hojaldre. Os lo voy a extrañar. El hojaldre. ¿Dónde tengo el hojaldre? Aquí arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Aquí tengo el hojaldre. Para ser nuestra... ¿Eh? Ahora me enseño. Es que tiene la... Mira, bueno, no pasa nada. Ahí. Esto, masa fresca hojaldre. ¿Veis? Ahí. ¿Veis? Dejad el hojaldre. Ahí, la dejo ahí. ¡Ah, qué lógica! A mí me encanta. Vamos a ver. A esto, a la crema pastelera, se le echa huevo. ¿Eh? Yo, particularmente, no le echo huevo. ¿Eh? No le echo huevo. ¿Qué? ¿Vosotros queríais echarle huevo? Echarle huevo. Yo no le echo huevo. ¿Eh? A una yemita de huevo, la podía echar y mezclarla aquí bien. Y se hace como especie de una tira. Crema pastelera. Es la auténtica crema pastelera. Yo no le echo huevo. Me gusta así. ¡Mmm! Hay que dejarla hervir un poquito. Hasta ahora. Es que la voy a dejar que hierva un poquito para que coja todo el sabor de la canela y de la... de limón. Bueno. Pues mirad que he echado aquí. A ver. Que he echado aquí. Ya es de esto de la maicena. ¿Eh? Ya es nada más que... que esto espese. ¿Eh? Allí. No le voy a sacar la... la cáscara de naranja todavía. Ni la canelilla que coja ahí. Esa bolsilla. Si se espesa aún más de las contas, le echáis un chorrecito de leche. ¿Eh? Y así. Le bajáis el espesor. ¿Eh? Y si tiene demasiado poco, pues le echáis... le echáis un vasito y... le echáis un poquito más. ¿Eh? ¡Ah! 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 No hay gente! ¿Qué me ha pasado? Que entra... Oye, me insulta. Porque me insulta. Y luego... me dice que bien lo he hecho. ¿No? O sea... tira la piedra y esconde la mano. ¿Cómo se ve? 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 ¿Por aquí, no? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Para once? Yo de verdad no entiendo qué clase... ¿Cómo puede ser la gente así, no? O sea... Primero me insultan. Porque me insultan más. Ya veo ya varias personas que me han insultado. Lo que va a ser. Que no sé si es que yo tuve. Coge y lo quita. ¿No? Pero... Oye... Es que de verdad os lo digo, ¿eh? ¿Cómo me han insultado? Ya había varias personas que me han insultado. Ahora que yo no le entro a trapo. Yo no le entro al juego a nadie. Pero a nadie, vamos. Ya no le entro, vamos. Esto me parece a mí que tiene poquito... Poquita maicena. ¿Vos sabés qué? Que le voy a echar otro poquito. Que siempre hay tiempo. Voy a echar una gotita de leche. Ahí. ¿Ves? Y otro poquito de maicena. Por aquí. Esto va subiendo. Voy a matarlo. Porque si no... Ahí. Una. En una milicilla de... De leche. Una milla. Ahí. Y ahora otra vez pa'l fuego. Y vamos a echarlos aquí. Ahí. ¿Ves? Ahí. Ahora sí ha pesado, ¿eh? Ahora sí está pesado. Y ahora sí que está quemando. ¿Ves? Ya está esto más que rico. Esto ya es otra cosa. ¿Ves? Esto ya es otra cosa. ¿Ves? Esto tiene arreglo. Menos cuando la palma. Esto tiene arreglo. ¿Ves qué rica? Ahí. Ahora la dejo ahí desenfríe. Yo mientras voy preparando mis... Mis cuadraditos para los... Para las milajas. Y voy a llamar... Para que me bajen el azúcar glas que está ahí en todo harto. Lo que uno necesita. Es que este techo de cocinar es de estos antiguos. Y es muy alto. Muy alto, muy alto. Tiene por lo menos dos metros y medio. Por tres. Mirad que rica. Mirad que rica. Ahí lo tengo a fuego lentito. ¿Ves? Que hierva bien. Que coja todos los sabores. ¿Ves? Mirad que espesico. Pues nada, le echáis A un colillo De leche Le echáis dos cucharas de maizana Y así vamos a salir Así en espesita, ¿vale? Para salir a la rica Para luego echárselo Para Dios, sale bastante Ahora le voy a sacar el limón Para tener una madre No es como huele A limón y a canela Pero un olor suavico Nada fuerte Le apago un poquito el fuego Para que baje un poquito La intensidad Voy a quitarle ya el limón Ahí Ahí Ya de camino Le voy a quitar también la canela Aunque la canela se la voy a dejar un poquito más Pero cuando esté frío Ahí Esto ya está Hecho Aquí Apartado ¿Eh? Bueno Aquí tenéis que voy a hacer una miloja Una miloja Una miloja Y una miloja Y una miloja ¿Ve? Cuando se me mete una canción en la azoteana Y que empare No sé si a vosotros pasa lo mismo Bueno Bueno, ahí tenemos una almiduja de masa de ojadre, que ya la venden por todos lados, en masa de ojadre, o sea que, hombre, como la hace uno, está más rica, eso está más y ahora vamos a poner un poco de agua, 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 Vamos a pincharlo, ¿no? Va a tener esto más agüero. Ahí. Esto es para que no suba la masa. Y ahora le pongo otro de esto de encima. Pero no tengo nada cuadrado para taparlo, ¿eh? Tengo que comprarme algo cuadrado para que no me suba. Ahí. Ahí, ahí. Yo creo que es suficiente ya. Pues viene agüero, ¿no? Bueno, vamos a ponerle otro papel encima. Y esto tenía que terminar aquí. Algo puesto. Para que no suba. Para que se haga, pero no se suba. Pero vamos a dejarlo así. Porque vamos a cortarlo primero. Vamos a cortarlo. Y ahora vamos a cortarlo. Yo creo que con una anchura así, ¿verdad? No hace falta que estén perfectas, ¿eh? Ahora voy a echar azúquita. Azúquita. Vamos a echarle azúcar. Ahí. No sé si es que me dará para tanto la crema que tengo. Pero no pasa nada. Vamos a echarle azúquita. 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 Azúcar. Vamos a echarle azúcar. Y ahora le vamos a poner el papel. Azúquita. Uy, que me caro, ¿por? ¿Veis? Así. Esto tenía que tener algo puesto aquí en el cuarto. Para que no subiera. Así que lo vamos a ver. A ver qué pasa. Lo vamos a dejar así. A ver qué pasa. Le vamos a ponerlo en la recta del horno. Así. ¿Veis? Ahí está. Uy, esto está muy mal puesto. Está tranquilado. Así. Aquí teníamos que poner algo. Que le salgan. Pero no tengo nada. Aquí sí que subo, ¿no? Que sí. Yo le voy a dejar eso así. ¿Tal cual está? Voy a darle. La de esto. Y a ver cómo sale. A ver si hay suerte. Y nos sale bien. Ojalá no salga ahí unos atres bonitos. Diez minutillos al horno. Diez minutillos al horno. Cuando esté caliente. Cuando toquéis aquí que esté caliente. Diez minutillos al horno. Y a ver para cuánto muestra la crema pastelera que me quedó ayer. Es que usé crema pastelerita de la que hice ayer y dejé una poquita para hacer las milagas. A ver cuánto, cuánto que decís, ¿no? A ver si se queda pegadico. Que no me suba. O si me sube, que me suba un poquito nada. ¿Eh? Y tengo la suerte de que me suba un poquito nada. Vamos a ver. Si es suerte. ¿China? Pues mira. Lo hemos intentado. ¿Eh? Venga. Un versículo. Hasta ahora. Cuando esté calentito lo voy a meter. Y ya lo enseño. ¿De acuerdo? Venga, hasta ahora. Bueno. Vosotros habéis visto que lo he pinchado, ¿eh? Lo he pinchado, pinchado. ¿Pero qué he pinchado? Bueno, pues mira. Están calentitos. Están calentitos aquí. Le he echado cifitas. Para que tengan cifas. Ahí, ahí, ahí. Lo voy a dejar que se enfríe. Voy a dejarlo aquí que se enfríe. Oh, se me ha caído uno por detrás. Se me ha caído uno por detrás. Ahí. Lo voy a dejar que se enfríe. Oh, qué rico me ha salido. Estos gorditos no los voy a poner. Estos gorditos, ¿sabes lo que voy a hacer? Que los voy a meter. Los voy a meter. Voy a poner los finitos estos, ¿ves? Estos finitos son los que voy a poner. Así, uno encima de otro. Así, ¿ves? Y luego le echó su cremita, le echó su crema. Y le echó... Así, ¿ves? Ahí. ¿Ah? No. Este es demasiado gordo. Tengo que buscar los chiquitos. Ah, mira este. ¿Este bien? No. Este mismo. ¿Ves? Así. Los relleno. Los relleno ahora con crema pastelera. Los relleno con crema pastelería. Esto es tan buenísimo. Esto está para comérselo así. Nada más. Pero yo le quiero echar crema pastelera. Y luego azúcar glas. Pero primero los voy a dejar enfriar. ¿Ves? Vamos a dejarlas enfriar. Y ya vemos los que me de la gana. Los que más me gusten. Ahí. Y ahora sí. ¿Ves? Esto ahí. Está muy finito. Lo he pinchado todo. Lo he pinchado. Lo he pinchado. Ahí bien pinchado y todo. Y ahora hago todos los que me de la gana. Porque tienen una pinta. ¿Tos que te ganan? Tienen una pinta. Riquísima, ¿verdad? Ahí. Ahí lo vamos a dejar todo. Vamos a dejar que se enfríe. Un poquito. Voy a dar ganas de comerse uno. No voy a dejar que se enfríe. Que no estoy tan... Ahora lo hago. Bueno, mirad. Aquí tengo crema pastelera de la que me sobró ya. Voy a ponerle cremita pastelera. Con mucho cuidadito, ¿eh? Pero esto... Esto tiene su mala idea, ¿eh? Vamos a ir poniéndolo de uno en uno. Lo vamos haciendo de uno en uno. Y lo vamos poniendo. ¿A que sí? ¿A que sí? Vamos a ir poniendo este. Este por aquí. Vamos a ir poniendo. Un poquito. Vamos a ir poniendo un poquito. Mi loja casera. Vamos a ir poniendo un poquito. Vamos a ir poniendo un poquito, ¿eh? Y hacemos. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Esta voy a ponerte! ¡Me gusta mucho! ¡Ay! Ahí tengo una. Esto lo voy a echar ahora. Lo voy a dejar así. Casera. ¡Tacuá! Y le voy a poner esta grande. Ahí. Vamos a apartarla. Vamos a poner esta grande. Aquí tiene esto aquí. Un trocito de canela todavía. Un trocito de canela todavía. Ahí. Ahí. Todo ya. Ahí. Ahí. Otro poquito más. Ahí. Vamos poniéndolo al revés. ¿Ve? Así, al revés. Esto lo metéis. Ahora en la nevera. Lo metéis en la nevera. Ahí. ¿Veis? Ahí. Mil hojas caseritas. Caseras. Caseras, caseritas, caseras. Ay. Ahí. ¿Eh? A mí me encanta. A mí esto, más que los que venden en las pastelerías, esta va a salir un poquito más deformadita. A ver si hay que pegar aquí uno cuadradito. Este. Este. Esto. Va a salir un poquito más deformadita. No pasa nada. No pasa nada. Voy a hacerlas todas. Y le voy a echar su azúcar. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Eh? No pasa nada, ¿eh? Vamos. Y ahora vamos a ponerle este grande. Este grande. Ahí. Ahí. Vamos por otro. Este. Voy a poner estos cuatro. Y los demás. Uy. Tari, tari, tari. Aquí. Uy. Este se me ha llenado. Mmm. Oh. Qué buena. Está la cremilla pastelera. Esto es así. Y vamos ya a otro. Eso es. Saca yo por ahí. Miren. Ahí. Ahí. Este tostadito. Que me ha gustado mucho. Mmm. Ahí. No voy a hacer más. Esto lo vamos a dejar repartado. Esto lo voy a terminar. Y esto lo vamos a dejar. Mira. Y ahora le voy a hallar su. Su deza. Su azúcar glas por alto. Y ahí. Con esto. Mmm. Ahora lo voy a ver. Ahí. Voy a apartarla, ¿eh? Para que se vean bien. Ahí. 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 Aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí este que se ha llenado de azúcar. Este se la cayó. Mmm. Me perdonáis, pero es que esto es resistible. Y ahora vamos a echarle mucha azúcar glas. ¿Veis? ¿Veis? Ahí. Azúcar glas. Que no falte. Ahí. ¿Veis? Qué gozada. Qué gozada. Qué gozada. Qué de esto. Oye, yo le voy a echar toda la azúcar glas. Y aquí le voy a echar la azúcar glas. Qué gozada. Qué gozada más rica. Este se me está, este se me está, este se me está curvando, se me está curvando, me parece. Está bien. Mirá. De hojaldre. Este se me estaba yendo para los cerros de uva. No te muevas aquí. Mirá que cosa más rica. De miloja. Casera. Mmm. Caserilla. ¿Eh? Mirá que rica. Mirá. Se le cae por ahí. Verás que termine. Y verás tú. ¿Quién le va a meter mano? Y mira lo que sobra aquí. Ahora meterle mano también con los otros. ¿Os creéis que yo no le voy a meter mano? Ya veréis, ya veréis Mirad que rico, ¿eh? Ahora Cacharilla, para un momentico que la hagáis ¿Eh? Y el truco Pincharla, para que no crezca La pincháis y así no crece Y sale un ojaje buenísimo ¿Vale? Hasta luego